Tlacuache Compra cachivaches Y para comprarlos Suele pregonar Botellas que vendan Zapatos usados Sombreros estropeados Pantalones remendados Cambio, vendo y compro por igual Chamacos malcriados Miedosos Que vendan Y niños que acostumbren Dar chillidos O gritar Cambio, vendo y compro Por igual No 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 Comadres chismosas, cotorras latosas, y viejas regañonas pa' meter en mi costal. Cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual.